Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al Ayuntamiento de Leganés esta invitación de hacer la presentación de la Casa de Colombia, dado que es una asociación de muy reciente creación. En medio de la crisis, en el 2010, un grupo de colombianos nos arriesgamos con este valor que tenemos los inmigrantes de emprender, nos arriesgamos por este emprendimiento social. Fundamentalmente nos atraía dos objetivos el que nos asociáramos. Trabajar como lo hace la Asociación Alba, por la cooperación internacional, fundamentalmente en Colombia, un país que como todos conocemos, tiene muchísimas desigualdades, mucha inequidad, no solo en el aspecto económico, sino también social y de género. Y por la otra parte, el otro objetivo era la cohesión social de los nuevos vecinos en España, en la sociedad española. Nacimos en Getafe y ahora tenemos también, porque varios de nosotros vivíamos en Leganés, en Villalba y en Getafe. Empezamos en Getafe, donde estábamos el mayor número de personas y después se constituyó Villalba. A raíz de un proyecto con el Consulado de Colombia, de repartir cédulas de ciudadanía a los colombianos, varias personas de Leganés fueron a Getafe a decirnos que querían participar en este proyecto y que también ellos querían que en Leganés existiera un grupo que les ayudara un poquito con la divulgación de la cultura, porque no amamos lo que no conocemos. En la medida que nosotros damos a conocer nuestras actividades, pues vamos integrándonos y ustedes van conociéndonos y se va perdiendo ese miedo a lo desconocido. En la diversidad está la riqueza, las culturas son vivas y se van enriqueciendo y van cambiando día a día. Dicen que no hay algo más permanente que el cambio, con lo cual hay que estar muy atentos a responder a los cambios sociales de manera constante. Como sabemos, los flujos migratorios son cíclicos, suben y bajan, flujos de llegada y flujos de salida, con lo cual atender la migración hay que verla como movimientos humanos que se están dando desde la historia de la humanidad como algo normal. Todos nosotros de alguna manera nos hemos movido de una ciudad a otra, de un pueblo a otro y tenemos que entender que eso es normal, que estamos ahí y que bonito que podamos entre todos tener esa mente abierta de que todos somos ciudadanos en igualdad y así poder hacer una sociedad, un barrio, una comunidad de buenos vecinos. Trabajamos, como decimos aquí, por el buen vivir en el término de los indígenas. El buen vivir no solamente hace que los seres humanos tengamos unas buenas condiciones o dignas condiciones de vida, sino también la naturaleza. Vivimos en unión o en cohesión con la naturaleza. Como les decía, la cultura y nuestras actividades que hacemos en las fiestas de los barrios para integrarnos dentro de las actividades cotidianas de Getafe, de Villalba y ahora queremos estar en Leganés. Nosotros en Leganés realmente solo estamos desde el año pasado y hemos ejecutado un pequeño proyecto de literatura infantil colombiana. Esto es lectura de cuentos para infantiles, un poco para que no se pierda esta cultura y esos valores que desde niños estamos enseñando en nuestro país. Ahora, por la Navidad, también como una tradición cultural colombiana, celebramos la novena de Navidad. Nueve días que nos reunimos a rezar la novena, a cantar los villancicos y a compartir los dulces, la natilla, el buñuelo, el arroz con leche, después de rezar. Esto hace que las personas sientan la alegría y el calor de la Navidad, como lo vivíamos allí en Colombia, que es que es muy alegre. Y aquí lo extrañan mucho, lo extrañamos mucho. Ahora ya la gente reclama, vamos a hacer la Navidad de este año. Están pendientes de que se haga. Entonces, también hay muchas familias ya de españoles o españolas casadas con colombianos que quieren que sus hijos conozcan nuestras tradiciones y participan también en estas actividades. Entonces, queremos nosotros también invitarlos a que participen con nosotros en las actividades que hacemos para conocer la cultura y también nosotros poder conocer la cultura de ustedes. Estamos en el Centro Rosa Luxemburgo, así puntual, cuando venimos a hacer algún taller, pues pedimos un espacio y ahí hacemos nuestra actividad. La novena de Navidad la vamos a realizar en la parroquia Virgen Madre. Queremos continuar el próximo año haciendo mucha más presencia y trabajar más, estando de manera más continuada en Leganés. Tenemos nuestra sede principal en Getafe, que está muy cerca de Leganés y por lo tanto se nos hace bastante fácil venir a Leganés. Agradecemos al ayuntamiento la oportunidad de presentar nuestra asociación. He traído unos volanticos que ahora les voy a repartir, donde tenemos nuestros servicios, que todos son absolutamente gratuitos. asesoría jurídica que damos a través de una emisora de radio que se llama Olímpica Madrid. Todos los miércoles un abogado a las 10 de la mañana responde las preguntas de las personas que le quieran hacer sobre cualquier tema, no solamente extranjería. Tenemos cada vez, una vez al mes, un taller de orientación y búsqueda activa de empleo. Tenemos una vez al año un curso de formas de empresa, fomentando especialmente el cooperativismo como forma de economía social, para que podamos de alguna manera, a través de la solidaridad de mínimo tres personas, que son las que se necesitan para constituir una cooperativa, que podamos ayudar a empezar a generar algunas pequeñas empresas o nanoempresas, porque cooperativas de tres personas. Tenemos una experiencia que hemos ayudado a constituir un restaurante de comida peruana, gestionado por una cooperativa. Tenemos información sobre los programas de retorno voluntario, talleres de equidad de género, y hay un proyecto muy bonito que nos gustaría implementar en Leganés, que se llama Red de Madres Comunitarias. Mi compatriota colombiano debe saber un poco de qué va este proyecto. Madres Comunitarias, las madres se unen para cuidar los hijos de otras madres y así liberar tiempo para ir a la peluquería, ir al cine, ir de compras de las otras madres. Tiempo libre para las madres en apoyo de un grupo, la red de madres comunitarias. A ver si logramos implementar este proyecto aquí en Leganés el próximo año. También tenemos una escuela de bailes todos los sábados, por ahora lo tenemos en Getafe, pero todos los proyectos que tenemos allí queremos trasladarlos también a Leganés para enseñar ritmos latinos. Y también a través de la emisora damos clases de francés. Entonces, invitarlos a que se acerquen a nuestra página web www.casadecolombia.org.es y allí pueden consultar más sobre todas nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias.